¿Ya estás? Sí, sí, ya estoy entrando Vale, le doy ya Momento settings, está todo bien, ¿no? Voy a poner el username, voy a poner virtual Porque eso de... a ver Sí, en settings Sí A ver... Virtual Ok, sabe Momento libre No hay teletransporte, giro rápido, giro suave Yo giro suave Gráficos No hay mucha cosa No, vale Hay medium low Sí, multiplayer Con el crossplay, eso supongo que será Para jugar con la gente de Quest, ¿no? Sí Con el PvP, en alfa, PCVR Cooperativo Uy Verás mi sala, supongo Buah, me ha dejado... No sé, no me ha dejado, tío Ah, ¿te lo has creado? Vale, voy para allí A ver... No, no había room, si no había ninguna Eh, pon código 2357 A ver, código... 23... 57 Ok Y join room Vale, ahora sí Eh, ya estás aquí, vale, vale, vale La secundaria La pistola esta Granada Esto de sheets Red dot sheets, ¿qué significa? Punto rojo Mira de punto rojo Ah, vale, vale Eh, te escucho otra vez, doble Eh, nos muteamos aquí, ¿no? Sí Sí A ver, no puedo mutearte Espérate, espérate Que... Hay cuesta, pero se le puede mutear Vale Va Eh... A ver Ahora Te he muteado Vale Eh, esto me lo llevo, ¿no? Esto va aquí Las... Esto va aquí No Un momento No cae aquí No caen más Vale, vamos ¿Qué utilidad has pillado? ¿Qué tienes en la espalda? Eh... Nada ¿Qué tienes en la espalda? Yo tengo... Espera Pillo yo el martillo ¿Dónde has pillado? A mí no me salía nada de eso En el equipo te sale bueno Ahora cuando entremos en partida Nos saldrá Vale Ostras, que me parece que No he elegido Que vaya por el visor La vista ¿Cómo lo cambio ahora? En opciones No sé cómo se meten las opciones Vale, vamos a entrar Y ya adentro, ¿no? ¿Qué pongo? I'm not ready No, no No digo nada Vale, dale Sí Eh... ¿Qué mission ponemos? La misma No, no ¿Ponemos otra? Bueno, se la conocíamos La que quieras Sí, sí, la que quieras Vale Mission Select Void ¿Ponemos rehenes o no? Sí, lo que quieras Ponlo Vamos a poner rehenes Respawns 5 Sí, vale ¿Cómo me pongo? ¿Ready? En el... En el... Lo de poner no te start Lo marcas Y te pondrá como está ahora Ah, vale, vale, vale Ok Estoy ready Estoy ready Ready, ready ¿Qué pasa? Ahora, ahora Me cuesta un poco ¿Qué ha pasado aquí? Ahora Vale, vale, vale Ahí hay un contador Te escucho otra vez doble Eso está fatal, eh Porque... No, si nos hemos muteado Pero... Esto va como el culo Me monteo en Discord Vale Lo que no sé Es lo de las opciones Y antes he puesto que Fuera por la vista Ahora va por el mando, tío Ni idea Mira, se va el mando Tienes el menú, ¿no? No te has fijado Qué utilidad has pillado Ni nada Ni te has pillado Ni flower No, porque no pillo nada en inglés En inglés no pillo, tío Vale Vale Pues tienes como Una maza para abrir puertas Un escudo Balístico de esos Una escopeta Para abrir puertas también Y como... Y una cámara Para mirar debajo las puertas Vale Pillo... Pillo maza Eh, pero aquí se puede ir Espera Estoy pillando equipo Buah, te escucho súper lejos ahora Es que claro Es que esto del Discord Que no lo dejo mutear Estamos en el juego Ya Estamos en el juego Eso mola Sí Bueno Vamos para... ¿Ya? Ya Vamos para aquí a ver ¿No? ¿Dónde quieres ir? Aquí dentro Sí, a ver qué hay Vale Uy Buah, tío Esto, ¿eh? Lo de coger Está verde No Lo siguiente Eh... No sé si hay alguien, ¿eh? Creo que hay alguien al fondo A ver, un momento Parece la silueta de uno Vale Al fondo del túnel Buah, tío Es que esto está cambiado a... Por el mando Y es súper incómodo Ahí está ahí el pavo Vale Uno menos Hace tiempo que no... Que no uso de ir con el mando Pero bueno Me acostumbrar, ¿eh? Claro, si yo quiero ir para arriba A ver, se va para el lado Un poco raro Eh, espérate ¿Qué? Tenemos ¿Tenemos gafas de visión nocturna? Aquí se ve como algo, pero... Tengo un quinto, pero... Pero... No... No hace nada No sé, tío Y mira, te alumbro la cara Tampoco se ve la cara, ¿eh? Esto tiene más fallos todavía Tienen que mejorar Bastante Eh, sí, 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 sí La agarras Y con el... Con el botón del mando ¡Cómo mola, tío! Ah, pues mira El mío ya está activado Sí, sí Tarda... Tarda en encenderse, ¿eh? Lo entiendes Escuchas el... El ruidito Y le cuesta un poco encenderse No, yo creo que lo tiene activado Porque si le doy Se apaga Yo lo veo todo Verde, tío ¡No! ¡Ya, tío, tío! Encima va a revivir En 23 segundos 22, 21 Y ahora cuando eso Nos dejaremos de escuchar ¡Uf! Verde, verde, verde Tomate, ¿eh? Verde plátano está Este juego todavía Sí, pero sí que es verdad Que ahora está mejor adaptado Por eso, ¿eh? Lo que es el... A las pico no se adaptaba bien Lo que era el arma Y aquí... Venga Aparte de los 20 y pico Ahora esperar 5 segundos más Muy bien A ver Musle Eso supongo que será Lo que me ha dicho él, ¿no? Lo de... Martillo No sé qué Shooter utility Ah, vale Ah, vale, vale Aquí está Voy a coger el martillo, va Aquí Vale Este me lo pongo aquí Primero lo recargo Vale Esto lo pongo aquí Y esto No cabe en ningún sitio ya Vale Y aquí Yo tengo un martillo Tenemos que tener algún tipo de radio o algo Vale, vale Venga Ven por aquí Uy ¿Eres tú? Sí, sí Vale Bueno, tío Es que lo que te digo No me mola que Vaya por el mando, tío El... A mí me va creo que por el... Es que yo antes lo he cambiado Pero ahora... Yo antes lo he cambiado Pero no sé qué pasa ahora Que se ha vuelto a cambiar Es como lo de... Nos hemos muteado Y estamos otra vez desmuteados Puede ser que el muteo Solo se aplique a la sala de voz Lo de la... Lo de la visión nocturna Mola que solo veas el circulito del centro, tío Yo lo que veo es en blanco, ¿no? Con la visión nocturna Yo lo veo en verde Eso ahí no hay paso Está cerrado Yo lo veo en blanco Yo lo veo verde O sea, aquí no hay nada Tenemos que darle a la vuelta Ah, sí Lo puedes ver en verde o en blanco Vale, ¿y cómo las...? Yo en verde no sé cómo verlo Con el otro botón Con el otro botón Dale al otro botón Vale Verde, blanco Verde, blanco A mí verde no me sale, ¿eh? Actívalas No, no Sí, me sale el blanco Pero el verde no... Ahora las tienes activadas, ¿vale? Pues ahora mientras tienes Le das con el otro botón Ah, vale, 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 vale Ok Chachi Wey Va, pero yo tengo que cambiar, tío Cuando salimos Y lo cambio otra vez Lo voy a cambiar, ¿eh? Lo de... Vale Nada fatal, tío ¿Ves? Quiero apuntar y se va... ¿Ves? Se va palmando Se te... Sí, se te va palmando Sí, es una mierda Venga, hombre, tío Pero es que... Te da un toque y te funde Este tío Te funden, te funden Es que encima La illa que tiene es una... Caca también, ¿eh? Venga, ahora esperarte aquí Medio minuto O sea, la chorrada Espera que estoy... Que no te escucho bien Te escucho de lejos O sea, la illa no está entendiendo ¿No está ahí? Vale, yo la he cambiado No he podido cambiar Mira, aquí también hay un mapa, ¿eh? Hay un mapa No se ve nada en el mapa Pero hay Sí, hay un mapa Y extracción Vale ¡Oh, qué ha pasado! ¡Oh! ¿Te has caído o algo? Me he caído, tío No sé qué ha pasado Me ha sacado hasta afuera Es que flipo, tío Espérate, ¿qué? ¿Cómo... ¿Cómo salgo de este juego? ¿Cómo...? Es que no sé sacar el menú, tío Yo he pulsado todos los botones Ah, sí Sí, 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 sí Vale Eh... Main menu A ver... A ver... Un momento... A ver si aparece esta... A ver... A ver si aparece esta... 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 Podemos calibrar Si se puede calibrar las armas Lo que te pasaba eso con las pico Los puedes arreglar con esto Si A ver Puedes ajustar la posición Rotación y todo Ah pues eso mola Porque si no tío Ya te digo muy útil Para las culatas porque así no No tienes que estar cambiando La configuración de la culata Cada arma te la configuras Para tu posición y ya está No, me digas mola Eh A ver Voy a pegarme un tiro a ver si A ver Sí Voy a matarme Quiero cambiar de Eh ¿Nos podemos levantar? ¿Cómo levantar? Me pone Donut Waiting for revive Esto ahora lo probaremos Aquí en el lobby este ¿Cómo no revive? No entiendo Eh Creo que podemos O sea Si Si yo he muerto Creo que estoy Los 20 segundos Esos caído en el suelo Y tú puedes venir Creo Ah Sí Después me pone Judith y respawne En 5 segundos Ah vale Creo Creo Ah pues ya lo suyo Que si no tío Es una mierda Hay que esperarte ahí Un montón de rato A ver Mmm Espera Line Dota Ah Line Point Vale A ver Venga Venga Vamos a entrar ¿Vas a crear partida ya? Eh Sí Es la misma sala de antes Vale ¿Qué código era? Star 23 51 Creo que es Es que estoy muerto Vale Un segundo Que voy a poner esto Que Que vaya por Como lo quiero yo Giro Suave Y por el headset Vale Perfecto Esto de audible voice commands ¿Qué significa? Que Si juegas solo con I aliada Creo que puedes tener I aliada Puedes enviarles comandos Como ves ahí O reúnete conmigo O Mierda Vale El username Virtual Está bien 23 57 Es el código Vale Voy para allá Crossplay para jugar con quest 23 50 A ver Donde parezco ahora Vale Voy a Voy a poner el código 23 57 Eh Join Vale Aquí estoy Vale Vale Sledgehammer O sea Lo que es la La utilidad Que tú Que vas a coger Vale El Sledgehammer Es el El martillo Para abrir puertas Después tienes Una escopeta Que también sirve Para abrir puertas Y el Snake Cámara A la cámara esa ¿No? Eso es la cámara Que se pone por debajo La puerta Vale Pues me llevo la cámara Y después está el escudo Vale Este me lo dejo Voy a probar una cosa Eh Equipar Vale Voy a Voy a matarme A ver si me puede revivir Vale Bueno Equipate No No puedo revivir No te puedo No puedo revivirte Que va Ah no Vale Esto está cargado La pistola La pistola Espera que te quedas muerto No no Revivo Vale Eh Estoy completo Yo voy a dar a Ready Vale En dos segundos reaparezco Pero que sentido tiene Que no aparezcas de momento aquí O sea Que te dejen ahí muerto Ostaje Red Square Tiene sentido Para evitar Que la gente Vaya Como loco Vale Pues pilla Una random ¿No? ¿Dónde estás? Es que ha aparecido Aquí en el edificio De tomar por culo Ah vale Vale Aquí atrás Eh Esto es para jugar de noche Ostaje Red Square Vamos a intentar Hacer el banco este Los rehenes ¿Cómo? El boy De este Parecía un banco Una cosa de esas Pues venga Vamos a ese Dale Vamos a darle Va A mi la que me ha gustado Esa es la primera La que más me ha gustado De momento Vamos a probar La primera estaba chula El primero me ha gustado Muy chulo Esto es horrible Si no Pero no Ahí no voy a entrar Ahí bajo Es una mierda Esto me recuerda al resist Cuando he salido del Cuando he salido del Puto túnel ese Habían tres Tres tíos Pegándome tiros Joder Eso no lo entiende La otra vez Te he cogido otra vez Las armas Yo no lo entiendo Si la he puesto en el lobby ¿Por qué tengo que poner Otras de aquí? Ah Mira Si Tenemos En utilidad dos Puedes poner Chute de vida Voy a pillarlo Vale Vamos para Voy a equiparme A ver Aquí puedo poner el láser Ahí Y Un momento Y la luz Ok Vale Espera, espera, espera Voy contigo Venga Estamos por Discord ¿No? También Y no se ha cortado Ahora ¿No se escucha doble? No, yo creo que es que Es increíble Tío Te ven Y te Y te Y te Y te culminan Ni que fuera esta gente Yo que sé John Wayne ¿Sabes? Yo flipo Ahí con un toque Venga Pum Ni que te disparan Y la otra vez Cogerás armas Esto me parece Un poco El juego está verde De narices Ah, está allí Vale Te espero aquí Vale ¿Lo has cargado? Sí Hay otro Vale Anda Vete Vete por detrás Del camión Espérate Tío Espérate Un momento Porque esto Tío Vale Vete por aquí Detrás del camión Ah, vale, vale Voy Tendrás mejor ángulo de tiro Por aquí a la derecha No puedo tirar hacia allí Es el límite Vale, vale Es el límite Ah, digo No puedo tirar Tigo, esto Tío Que para que no se pueda ir Tío Esto está muy limitado ¿Eh? Es una arena esto No Cuidado Vamos aquí al banco Cuidado Hay unas escaleras a la derecha Ahí me ha matado Por ahí a la derecha Por ahí a la derecha Sales del túnel Vale Ya habían como tres Supongo que habrá alguna puerta Para entrar por detrás Miramos Cuidado, cuidado, cuidado Cúbrete, cúbrete La IA Ya te digo O sea, es como el escondite Cuando te ve Claca, claca Pero no viene a por ti Están ahí parados Plantados Como esos árboles A mí, ya te digo Yo cuando he subido De eso Me han venido Dos o tres Sí, sí Mira, hay una puerta ¿Se puede abrir la puerta? Cuidado Sí, sí, sí Cuidado que Está cerrada No No está abierta Vamos a ponernos la vista esa, ¿no? Es así Vale Esta O la verde Infraverde Por aquí es donde estaba la cueva aquella, ¿no? No, no, no Yo la cueva he salido fuera del edificio Ah, vale, vale, vale Si quieres nos movemos Que se queden aquí disparando No los escucho Están ahí, están ahí Escucho puertas A ver Vale Vale He matado uno aquí por aquí abajo Sí, sí Guay, guay Mierda, lo han matado Están ahí abajo Vale Yo te metí Para las infinitas, ¿no? Esta peña Sí Sí, sí Pero te van a flanquear, ¿eh? Por la espalda No, no, no 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 No, no ¿Quién me ha disparado? Ah, vale De ahí abajo O sea, que no se movían, tío Y ahora hay que esperar 20 segundos más Es que yo esto Que voy a respawnear ya Vale A mí me quedan 15 segundos más Luego lo que Los 5 segundos más Sí Y el objetivo en principio es Acabar con todos, dices, ¿no? Creo que en este modo sí Hay de rehenes Ah, vale Venga, 5 segundos más No entiendo por qué aquí Cuentan 5 segundos más Es que los 20 segundos primeros Yo con el chute este de vida Te puedo pinchar la vida y salvar Ah Y después tienes los 5 segundos Que son cuando realmente estás muerto Vale Pues venga, vámonos Ahora Vamos por aquí ahora Por la tubería esta La tubería sale Es por donde hemos entrado nosotros Sí, pero aquí abajo había ¿Sabías que había uno antes? Abajo Para que matarlo No O dos Para que matarlo Vale Venga ¡Oh! ¡El arma! ¡Eh! Se me ha caído A ver, voy a poner aquí la luz Ahora ¿Qué ha pasado? ¿Se me ha ido? Tenías el arma en el suelo ¿La has cogido? Sí Sí No Y la has ido viviendo en el suelo, ¿eh? Yo la veo ahí Ah, vale, vale No Aquí había antes uno Mierda Lo de coger las cosas Está también chungo, ¿eh? Porque no se coge bien Ahora Creo que hay un botón Para hacer como teletransporte De ese del Lalix Una mierda de esas Pero no sé cómo se hace Para coger las cosas ¡Oh! ¿Qué? Es que esto, tío Es que Vamos a ver Terminator Este es Terminator O sea, ¿cómo? ¿Pero cómo? Él me ve a mí Si no lo veo yo a él Esto es de verdad Me pongo de color verde Ah, mira Pero he respawnido rápido ahora Venga Un momento Vale Hay otro aquí Hay otro aquí No me ve Aquí Por allí Vale Otro ha batido Me han fulido Venga A ver Ahí A ver A ver si me pongo El inferior ojo Se veía más Pero no creo Es que se ve lo mismo, tío Es lo mismo Es que es lo mismo Espera un momento No ¿Ves? Esto Ha salido El cargador Yo lo que te digo De aquí Ya no va la linterna De aquí No va la linterna Tío, ahora Sí, sí, sí Sí que va Lo que pasa es que Puedes agarrarlo Desde el cargador O desde un poco más adelante Tienes que agarrarlo Donde está la linterna Ah, vale, vale Sí, sí Ok Ahí está El camino ese Que no tiene salida Ah, vale De la derecha Pero había empado aquí ¿No había empado aquí? Estaba muerto Se ve que se ha movido Vale, vale Ok Vámonos Tampoco me demora Que para correr Tienes que dejar pulsado ¿Sabes? Lo suyo es que pulsas una vez Y que ya corriera A lo mejor eso se puede cambiar Sí, porque es que Si no nos cargamos el grid De... Del visor Yo no lo mantengo pulsado Yo pulso una vez Sí Pues yo Vale Está muerto, ¿no? Sí Sí Pulso una vez Y el tío sigue corriendo De hecho con el arma en alto Puedo sprintar Que eso es una cosa Que supongo que será un bug Vale Aquí antes Me han dado por culo Cosa fina Cuidado de salir Despejado Vale ¿Y ahora? Estamos atrás del banco, ¿no? Acá hay una puerta Vale Métele cámara Ah, vale Espérate Yo te cubro ¿Y cómo la meto, la cámara? Por debajo de la puerta Ah Y tienes que moverla Para mirar, tío Está muy currado Eso está muy currado ¿Ya? ¿Se abre sola? ¿Cómo? No entiendo No entiendo De la cámara No lo entiendo, tío Please, cámara Under door Si la he puesto debajo Ah, es que está la puerta abierta Cuidado Esa puerta no está cerrada ¿Puedes empujarla? Vale, vale, vale Hombre, saco ¿Cómo hacen ellos? Venga Pero esto que Se ha matado Pero esto flipo, tío Y ahora son Veintipico Antes se lo eran de cinco segundos Ahora son veintipico Veinte Veinti y algo Uf, esto le queda bastante, ¿no? ¿Tú qué opinas? Si, no, le queda Pero más que al juego ese Que jugamos del Flat and Flow ese Yo diría que no, ¿eh? Porque ese juego A mí me da un montón de bugs, tío ¿El Flat and Flow? Buah Me da un montón de bugs Pero lo has probado hace poco Lo has actualizado, ¿eh? No, no Hace mucho que no lo toco Ah, es que la mejora bastante Pero es que Yo creo que iba mejor Yo me lo pasaba bien Con el otro Aquí es que es muy incómodo ¿No? Un poquillo Y gráficamente es peor este, ¿eh? Porque es que No está mal de El Low Poly Pero es que está vacío todo A ver Esto A ver El otro mapa Está más currado que este Sí, el primero que hemos puesto Está muy Vamos Por ahí hemos bajado Ahora no puedes subir, ¿verdad? No Sí, sí puedo Sí, sí puedo Vale Ah, da igual, da igual Vamos Vale Entonces si jugamos Más peña ¿Qué seríamos? ¿Ocho contra la máquina? Ocho contra la máquina Sí Vale, porque el PvP también habrá Pero está en beta, ¿no? Ponía ahí Pues si esto está en beta Que yo está Vamos Ya te digo Este ya no está Cuidado con la Cuidado con... No creo Cuidado con la linterna Que supongo que te podrán ver Pues la IA es bastante mala No creo yo Que me vean, ¿eh? Pero la quito No sé Qué agilidad Qué barbaridad ¡Eh! ¡Eh! Al suelo Cuidado que está ahí, ¿eh? Cuidado, granada ¡Cuidado! ¡No explota! ¡Ah! ¡Eh! Vale, la puerta de arriba Es abierta, ¿eh? Vamos arriba A por aquí No, tira por ahí ¿Por aquí? Te he escuchado pasos ¡Eh! Yo también Cuidado ¡Oh! ¡Bicho! ¡Qué susto! Yo igual, tío Vamos a más... ¿Y esto qué? Puerta de cristal Estará abierta No, maza ¿La tienes tú? ¡Ole, eh! Muy bien Vale, vale ¡Eh! Cuidado ¿Qué? Escucho pasos Por bajo Espero que escucho cosas Por aquí abajo Espera ¿Puede ser que aquí sea Donde te han matado A ti antes? No ¿Eh? Sí, míralo Por aquí Acabo de matar a uno Vale, guay Hay una cámara ahí, eh No la puedo cargar Eh, aquí entramos a la cámara De... O sea A... A la baja fuerte del banco Sí Vale, no hay nadie Entras Entro yo ¿La han saqueado todos? ¿Y no hay nada aquí? No Otra vez la maza, ¿no? Eh, cuidado Que aquí A ver No se puede abrir Saco maza Vale Ya estamos Dentro de la sucursal Vale Aquí hay puertas Vale ¡Oh! ¿Dónde ha sido eso? ¿De arriba? Ni idea Se quiere usar la cámara Pero va a quedar la usa aquí Creo que tienen que estar Las puertas cerradas Vale Como esta está cerrada Ah, no Está abierta Aquí hay un pavo Aquí hay un pavo ¿Dónde? Mátalo Es que no Te he perdido No sé dónde estás Que viene Que viene Atrás tuyo Vale Veo tu láser Vale Está por ahí el pavo, ¿eh? ¿No? Vale Ha caído Escucho a otro que está abriendo puertas O algo Vale Aquel de allí, ¿no? Míralo, sí No, está poseída la puerta No hay uno detrás Ah, vale, vale Vale ¿Usted se había quedado como sentado en el suelo? Sí ¿Y ahora te ha cerrado la puerta? No Voy a salir Vamos por arriba, por aquí A ver ¿Por aquí se puede saltar? Ah, sí Se puede saltar Por las ventanas estas ¿Cómo? ¿Cómo? Agarrando Como si fuese el arma No, no A ver Salta tú No me deja entrar a mí, ¿eh? A ver No Ay Ay No, no, no Hace el intento, pero no ¿Ves? Está de uuuh Pero no, no, salta Y aquí tampoco, ¿no? ¿Qué va? No, no me deja, tío Qué putada Ey ¿Ese era para coger yo esto? Me lo voy y me lo deseo Ahora Sí, coger las cosas es una mierda Ya ves Mira, aquí vamos aquí Creo que Hay una puerta Tenéis colisiones Puedes abrir con el arma Una vez abres un poco la puerta Puedes empujar con el arma Vale, vale Por si te encuentras alguien detrás de algo Mira, hay un pavo ahí Hay un pavo ahí, ¿eh? En la esquina aquella Ya está, ya está muerto Vale Lo que digo Se quedan parados Hasta que los Los tiras al lado Y te atacan Pero hay como un cierto radio de acción Porque los otros se han movido A buscarnos Sí Otro muerto Sí O es porque vamos con silenciadores Y están súper chetados los silenciadores aquí Ni flower Intenta meter la cámara A ver, voy Yo me quedo aquí cubriéndote Ah, vale, ya la veo ¿Y qué? ¿Qué se ve aquí? No se ve nada, tío No se ve nada Mejor está vacía No sé No se abre, ¿no? No Ah, sí Hacia adentro, hacia adentro Nada No Mira aquí Se puede ir más para acá ¿Ves? Todo muy vacío, tío Sí Está, está muy El otro mapa está muchísimo mejor, tío Mucho más Era low poly, pero se veía más guapo Tenías Y no Y que tenías un montón de ventanas Y sitios donde te aparecían Y es un poco Caca Está oscurísimo Voy a ponerme aquí el visual A ver La vista térmica esta No se quiere nada Lo que digo Avanzas al sitio y luego No hay nada O sea, no No sé No es mal Está cerrado Sin salida Nada Sí Sí, no Y esto, por ejemplo No tiene ningún sentido Por eso El diseño de mapas este No sé El otro estaba Sí que estaba Parecía más currado Tampoco es que hayábamos visto O sea, a mí el otro me ha gustado más Mira, aquí hay otra puerta A ver Hay otro No ha fugido aquí O sea, es que Este no está afectado No está afectado O sea, te ven Te distrae y se matan Y luego Hasta que no los ves O sea, no Es que bueno Probamos otro mapa Probamos el otro A ver Esto es una mierda Sí, espérate A ver si nos pasamos este No sé si nos la pasamos A ver que nos dan O no No, no te dan nada, tío No, pues venga Pasamos, tío Sí, sí Este no ha molado Vale, ¿cómo salimos de aquí? Vale Eh, ¿cómo salimos? Ah, aquí nos dicen los objetivos Tenemos bombas, tío Eh, a ver un momento Espérate, vamos a ver A ver cómo salvo Aquí Equipar Éxito my menu ¿Cómo has hecho? Ah, vale Ok Bien Ah, vale A ver ¿Dónde estás? Sí Es que no sé por qué Ahora salgo allí detrás Vale Yo me pongo Ready A ver Voy a poner el Hidden Forest Y pon también Ponte también rehenes A ver si vemos algo Está allí Esto, a ver Pues sí que hay objetivos Había como bombas y tal No No, este no era, ¿eh? Tenemos una bomba ahora No, este es el otro mapa que hay Vale ¿Qué hacemos con la bomba? Ey ¿La llevamos o qué? Ponértelo sobre el hombro Si se pone negro Lo tengo que coger yo Espérate Ah, sí, igual sí Espérate Equipo Pillo equipo Lo mismo Ahora Sí, ahora sí que te deja pillarla Yo no me la pongo en el hombro En el hombro, sí La tienes en la espalda, vale Venga Espérate Que aquí tenemos que poner el C4 En una refinería ¿Dónde lo pone? Cuando aprietas todos los botones que te sale el menú Ah, vale, sí Te ponen los objetivos Fin asignet Bomb Platting Location Plan C4 No sé qué En una refinería Vale, vamos Falta ver el mapa Tío, esto sí que se ve bastante Game Boy, ¿no? Sí, sí Este se ve muy, muy chungo Es que el suelo El suelo es como el Nintendo 64, tío El Mario 64 Sí, sí, tío Pero bueno es que esto es la aventura O sea, ¿dónde vas aquí? Porque es que no te pone nada Ah, también había un mapa, ¿no? Había un mapa, ¿eh? Donde ponías todo Donde cuando tocas toro contra ese había como un mapa Pero creo que se me ha caído ¿El juego? Espera No lo sé Ahí tienes el rifle Bueno, la metralleta Ahora, ahora, ahora Ya está Ah, Walton sí Vale Eh... Pues, pues Vamos a subir a un sitio alto Y a buscar dónde hay que ir Podremos ir ahí Podremos ir por aquí Sí Así, vale Sí, sí, sí Da mucha grimilla Porque se ve muy chungo Hostia, chungo hice Esto parece... No sé Sí, Dios Vale, la tenemos delante Cuidado Ah, vale Ostras, mira Voy a agacharme Que no nos vean Vale Ahí en la planta de extracción No sé si es ahí Donde hay que poner el C4 Allí ¿En lo rojo? No lo sé Vamos Viene una planta Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, hay enemigos ¿Dónde están? Hay dos A la izquierda A la izquierda de la planta de extracción Hay dos Ah, vale Ya los veo Eh... A ver Es que ni se defienden Tío, es lo que te digo Hasta que no estás Acerca suyo Como que no haces nada Y ahora si me ven Sin apuntar ¡Pumba! Muerto Creo que son personas Vamos A ver si no son personas No lo sé O sea, tío, esto No, tío, no son personas No son personas, ¿verdad? No, ahora parece gente con capucha Tipo así, procesión Pero no Aquí va la bomba Vale No, no lo sé No creo que vaya ahí la bomba Demasiado fácil A ver, que mira el mapa Aquí, ¿para qué se va? ¿Puedo subir? ¿Para qué? El mapa es... Map ¡Hostia! ¿El mapa? Eh, fíjate Eres tú desde arriba Como desde un dron Sí Y ahora no puedo tirar para... Es que, tío, si este tío no responde No responde No responde No responde No responde No responde Eh, saca el láser ese No responde, tío A ver Mira, el objetivo está aquí delante Lo pone Bonplan Cities Está más para allí, ¿eh? Vámonos Vale Vale, veo uno en la puerta En la entrada ¿Dónde estás? Cuidado En la entrada de la puerta En la izquierda Eso sí que es una persona Sí, sí, lo veo ¡Mira! ¡Ve! Es que yo estoy flipando, tío ¡Mira, estoy volando! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, pajarito! ¡Vuela! ¡Estoy volando! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! Esto han pillado ¡Te he chutao! ¡Te he chutao! ¡Estoy vivo! ¡Qué grande! ¡Oh! ¡Vas a casar! ¡Voy a esconder! Sí, 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 sí Voy a copiar otra cosa yo, ¿eh? Esto va ¡Shield! Vale Tío, esta escopeta no la quiero Esta escopeta no sirve para abrir puertas Vale A ver Esto va Es el mismo que tenía antes La AK-47 Vale, vale, vale Ok, 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 ok Back Equipo Venga Vale Cuando estés Sí Vale Vale Vale, otro enemigo Puerta a la derecha Se murió ¡Vete, uno detrás! Vale Creo que tenemos uno en la torre Sí Vale Vale, se ha caído Están pillados Todos los skins que hay En Unity de low poly Y lo han puesto aquí Sí, tío ¿Sí o no? Sí, tío A flipar, tío La van a dejar en el quinto A mí también me ha matado el mismo tipo Pues el tío sí que se mueve Y te gusta la espalda, ¿eh? Mira Me he pillado ahora el ¡Hija, güey! ¿Dónde estás? Estoy muerto Donde estábamos Voy a reaparecer ahora A veces reaparece en 5 segundos Y a veces reaparece en 20 y pico No, no Yo estoy a mis 20 y pico en el suelo Y ahora me pillo ¿Aló? Es que esto me ha dejado a mí En un sitio random, ¿eh? Porque yo aquí no había ido antes Mira, hay un pavo allí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, tío? Espera A ver Estoy dentro del edificio Sí, es que te deja rodando ¿Ves esto, tío? Me están matando ya Nada más salir Fuera, ¿no? ¿Me lo he cargado? Sí Joder, me voy a juntar, tío ¡Dé, va! ¡Mirad! Estoy pido el cuchillo Mala vista, ¿verdad? Vale Respawning Voy a entrar en la fábrica ¿Eh? ¿El otro ahí? Sí, hay otro ahí, tío O sea, está escuchando los disparos Y el tío se queda ahí Venga ahí, viene la tele Eh, aquí viene otro Vale, creo que te veo en el suelo No, yo estoy, yo estoy ¿Qué va? Yo estoy de pie Pues es la bomba Veo la bomba No, creo que El círculo que está marcado en el suelo Es la bomba Vale Vale, a ver si me cargo a este hombre Joder, me han vuelto a matar, tío ¡Y no me ha cerrado la puerta de la narice! Mira, que me he cerrado la puerta Ahora puedo entrar, tío Pero ¿Qué invento es este? Recibida Me está pegando Vale, me han dejado aquí Vale, me han dejado aquí Eh... Snake Este martillo Venga Vale Vale He matado a uno que estaba en una torreta de esas ¡Oh! Es que lo bueno es que no sé dónde estás, eh Yo he muerto otra vez Me han venido por la espalda, tío Y me han matado Aquí hay una cosa redonda, circular ¿Esto qué puede ser? La bomba que hemos perdido Ah, vale, la tengo Entonces la cojo ahora Vale Ya te digo que vale Pero esto Ahora, cuchillo ¿Ves? Es lo que te digo yo Que a mí esto, tío Vale Cogida Creo que estoy Ahora no sé si eres tú Ese que está por ahí Disparo ahora Acabo de disparar No, no, no Creo que no eres tú No lo sé ¿Estás entrando por la puerta? ¿Por el murito verde? Estoy... Sí Por el... Sí Vale, vale, vale Te escucho, te escucho Eres tú Vale ¿Ves mi láser? No A ver si funciona el tema del... No veo el láser ¿No ves el láser? Mira, esto hue... ¿Esto qué es, tío? ¿Por qué no se abre? Ah, me ha caído la puerta Hombre Claro, con el martillo Porque están cerradas Hay algunas que están bloqueadas Espérate, voy contigo Vale, venga Eh, enemigos ¿Tú lo has cargado, no? Sí, me he cargado dos Vale Eh, otro, otro, otro ¿Dónde está? En el almacén este Me están entrando por una puerta de la izquierda Oh, otro Ahí otro Cerrado ¿Qué te crees, tío? ¿Qué te crees, tío? Ahora Buah, tío, esto a mí no me mola, eh Esto es que es injugable, tío Lo veo súper cutre, la verdad Ahí está molando esto Sí, te rodean todos enseguida, tío Sí, me parece un juego que le falta No sé, me parece Es una demo Una demo, sí Y encima incómoda Vale Veo lo de la bomba ahí A ver Eso ahora debe de estar lleno de gente Sí, pero es que ni se siente bien O sea, no Las armas no se sienten bien, tío Es, no sé Lo de coger está muy mal Muy mal, o sea, no No me mola Me han reventado la cabeza, tío Y ahora me ha dejado en el quinto pino, ¿sabes? Esto te deja donde sale de la nariz Hay como dos o tres puntos de respawn Sí, mira, donde me ha matado Viene la gente corriendo Es que la IA tiene cosas bien Y cosas muy mal, tío Bueno, yo diría que tienen muy mal Y mucho peor Porque bien Yo creo que no, ¿eh? No, por lo menos te flanquean, tío No, pero es que A mí ahora me ha matado por la espalda dos veces Es que ni siquiera apuntan Directamente están programados Para verte y dispararte en la cabeza de un toque O sea, ni siquiera apuntan Es muy... ¿Sabes? No sé No, sí que apuntan, ¿eh? Yo los he tenido uno que me estaba disparando Por la espalda y no me ha matado O sea, que... Está muy random todo Yo estoy muerto Creo que no me quedan vidas ya No sé, tío Lo quitamos ya, ¿no? Porque vamos a perder el sueño con esto Sí Ah, ya estás tú ¿Ya estás muerto? Yo muerto del todo Espérate que me suicido yo Claca, claca, claca No puedo, tío ¿Qué va, tío? Ah, vale Es que no me puedo ni morir yo Sí, sí que te puedes matar Con la pistola te pegas al pecho Sí, pero ¿cómo? Si es que... Mira, algo... Algo explota aquí Yo me he matado antes Punto de entrada Ah, vale Punto de extracción Vale Ah, que arma la bomba, creo, ¿no? Venga, 11 segundos Explota Explota Sí que tenemos un mapa con los objetivos y todo, tío Somos... Bye Boom Buah El primer escenario ha sido el que más me ha gustado, ¿eh? Sí Pero con diferencia Con diferencia Con diferencia Sí ¿Dónde estás? No te veo ahora Estoy Ah, vale, estamos aquí He puesto a salir al lobby este Bueno, ahora me ha dejado otra vez arriba, tío A mí antes también me ponían todo el rato arriba Sí Pues nada, ahora me ha dejado Este, te digo Esto lo jugaremos de aquí Cuando salga Porque... Ya te digo Yo, el ese de low Lo disfruto mucho más Yo, yo te digo Yo cuando lo probé Me he dado un montón de errores, tío Los niveles Y se me petaba Y no podía pasar de cierto nivel Una cosa Pues yo el low Lo jugué Y multijugador Y súper bien Y todo, ¿eh? Y esto de room randomizer Que voy a darle a ver No, será O sea En random Una de las tres Sí Y lo de los hostages Tampoco me he encontrado Ningún hostages Ni nada, ¿no? Es que no lo hemos activado Eso se tiene que activar Ah Mira, ha encontrado Ha entrado alguien más, ¿eh? Ha entrado el eco Y se ha ido Ah, sí Porque claro Le habrá dejado El quinto camino Pues nada, tío Ya jugaremos Cuando lo mejoren, tío Hay que esperar Que metan update ¿No? Está Chungo, chungo Está verde ¿Ha pasado ahora? Ahora no te veo He salido, he salido Ah, vale, vale, vale Pues yo te voy a salir, tío Esto, te digo, le falta Mira Versión 0.6.6.3 Caki, caki